Respetar el valor de la vida Y ciertamente pediré cuentas de la sangre de sus vidas Génesis capítulo 9 versículo 5 La Secretaría General de la Conferencia Episcopal Boliviana Ante los graves enfrentamientos del día de ayer en Sacaba, Cochabamba En los que perdieron la vida a ocho pobladores del Chapare Expresamos nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas Y aseguramos nuestra oración por su eterno descanso Y asimismo deseamos el pronto restablecimiento de los heridos Una vez más, condenamos estos hechos Y hacemos un urgente llamado a deponer actitudes de violencia La vida es un gran don de Dios Y no podemos disponer de ella Nadie es dueño de la vida Llamamos al Gobierno Nacional A deponer actitudes de violencia excesiva Contra los sectores movilizados Y a esclarecer rápidamente las responsabilidades De todas las muertes acaecidas en estas tres semanas Exhortamos a los movimientos sociales A manifestar sus demandas sin violencia Y sin amenazas a la vida de los demás A los que tienen autoridad sobre los grupos movilizados Les llamamos a la responsabilidad con el país Y a promover actitudes pacíficas Llamamos a todos a dar señales de disponibilidad Para resolver a través del diálogo Las diferencias que nos dividen Los bolivianos debemos ser capaces De consensuar unas nuevas elecciones libres Para que el pueblo decida su futuro En condiciones de transparencia y confianza Y en un verdadero espíritu de respeto a todos Construyamos juntos Con actitudes de encuentro La Bolivia que queremos Que el Dios de la vida nos bendiga y acompañe La Paz 16 de noviembre de 2019 Secretaría General Conferencia Episcopal Boliviana Secretaría General Conferencia Episcopal Boliviana Secretaría General Conferencia Episcopal Boliviana Secretaría General Conferencia Episcopal Boliviana